Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de E.M.E.C. Mobile Y en esta ocasión vamos a estar haciendo algo bastante interesante que yo tengo bastante ganas de hacer Que es probar al nuevo Nightwell Círculo de Sombras Personaje que ni siquiera todavía aparece en el juego para obtenerlo Así que, ¿cómo vas a poder jugar con un personaje que ni siquiera salió todavía? Bueno, eso es bastante sencillo Mi gran personaje y amigo Shang Tsung MK11 tiene la clave para esto Ya que este personaje, por si algunos no saben, se puede transformar en cualquier personaje del equipo enemigo Así que una vez dicho esto, ya seguro sabrán lo que vamos a hacer Así que vamos para la Torre Shirai Rayu Y como ven, estamos en la batalla 159 La cual contiene el personaje que vamos a estar probando Nightwell Círculo de Sombras Que como digo para mí, es una carta que tiene un diseño excelente ¿Será igual que su empleo? Lo vamos a averiguar ahora Pero primero le damos un poco su vacía en español Caída de luna, Nightwell Círculo de Sombras puede emparar a un oponente lanzando su hacha espiritual La cual se queda en su cuerpo Ok, eso está muy bueno para muchas batallas que tengan regeneración Así que ya acá le encontramos una muy buena utilidad Invocar de vuelta al hacha interrumpe los ataques básicos del oponente Y aplica ralentización durante 10 segundos Ok, es más o menos como el ataque de Sinelmeca 11 Que también te puedes lanzar el ataque de la posea e interrumpir al enemigo Solo que este te aplica ralentizado Me gusta bastante Al recuperarla, Nightwell resalvece un 1% de su salud máxima Creo que si mejoraste la posea es un 3% Por cada segundo que el oponente esté empalado con el hacha máximo 10% o 30% si la posea está al máximo Yo no le hubiese puesto un límite de recuperación la verdad Pero bueno, creo que eso sí Si tenés que enfrentarte a este Nightwell como jefe Creo que sería bastante roto igual Y la posea de equipo, Nightwolf ayuda a sus compañeros del Círculo de Sombras lanzando un hacha Cuando ellos realizan ataques básicos con rompebloqueos Infligiendo daño y aplicando ruptura de escudo durante 5 segundos Bueno, creo que acá tenemos definitivamente Yo creo que al mejor del equipo Círculo de Sombras Se puede activar una vez cada 5 segundos También ayuda a sus compañeros cuando el oponente releva Drenando una barra de poder del enemigo Infligiendo daño con un lanzamiento de hacha No, bueno, creo que sí Definitivamente es el mejor sin duda de su equipo este Nightwolf la verdad Muy bien super y parece que también un buen peleador Si literalmente este personaje con el hacha no te deja ni recuperarte la vida Ni irte del combate Ojito porque diría yo Que está a nivel del Scorpion MK1 o hasta mejor la verdad Así que con nuestro Shang Tsung y el equipo Que es literalmente para que no me lo maten y me revigan Vamos a la batalla Comenzamos la partida Acá está el Nightwolf Círculo de Sombras en frente mío Bueno, me lanza el hacha Y bueno, ahora creo que la he devolviado Así que creo que estoy libre de irme ahora Vamos a probar ahora A ver, Shang Tsung Yo te elijo Perfecto, ahí tenemos al Nightwolf Círculo de Sombras Para elegirlo, lo elegimos Sí, ya somos Nightwolf Círculo de Sombras, gente Vamos a probarlo A ver por acá que tiene Bueno, bueno, me lanza el hacha Obviamente yo no tengo la pasilla en Nightwolf Así que va a estar medio humilde la cosa Esto es un lugar bastante molesto Así que vamos a parar el segundo ataque a ver qué tal Y a ver, perfecto Uy, le rompió el cuello Por acá son el minijuego Y me rompo la espalda y lo lanza Increíble Me gusta bastante el segundo ataque Ok, acá me están reventando al Shang Tsung Ya se me acabó la transformación Así que tenemos que cambiar ya Tenemos que irnos Aunque claro, tengo el hacha ahora Así que creo que no puedo irme Exactamente Se me reinicia el contador para irme Así que este Nightwolf tiene bastante buena pinta Ok, ya basta de reventarme Sacamos al Shang Tsung Nos transformamos en el Nightwolf Perfecto Hacemos el primer ataque Que es lo mismo que el anterior Nightwolf MK11 Tampoco tiene un efecto Así que eso es bastante, bastante malo la verdad Pero bueno, bueno Quan Chi Uy, menos mal que me cubrí ahí Perfecto A ver, este es el finizador de combo Este Nightwolf Ok, me gustó bastante la verdad Me gusta, me gusta mucho como se ve Le rompemos el cuello por acá al Quan Chi Le rompemos por acá la espalda Así, tranqui De chill Pimba Perfecto Le dejamos ciego Y volvemos a nuestro estado natural Lastimosamente Seguimos acá al Scorpion Perfecto Que se coma todo el daño No queremos matar a este Nightwolf Así que por favor Nightwolf si te puedes ir Sería la verdad que perfecto Ok, te puedes ir Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Me lanzó el H2B Me lanzó el H2B Y bueno, me receté otra vez el tiempo Vamos acá a través al Shang Tsung Perfecto Tengo muy poca vida Y bueno, ahí apareció el Nightwolf A ayudar al Quan Chi Pero lastimosamente ya lo maté Perfecto Este Nightwolf lo quiero matar Me voy a matar, me voy a matar Mentira, te la creíste Tengo el Quan Chi Menos mal, menos mal Que me puse el Quan Chi Y perfecto Acá el primer ataque Vamos a reventar un poquito Pero no tanto Porque si no se va a morir Quiero experimentar un poco más A ver qué tal Ahí está Este fin de suerte como La granja es muy bueno Acá Jackson nos fue El poder de la transformación Ya estamos de vuelta Al Shang Tsung tristemente Así que Y así no vamos a ir Pero bueno, me fui solo Me mató el Nightwolf Pero acá tenemos al Scorpion Por suerte Y a ver Vamos a dejar que me mate Vamos a dejar que me mate Y listo Ahí me mató Vamos a ver la postura De Victoria que tiene No, está buenísima La verdad Muy buena pose de Victoria Diría que me gusta Igual que la del Nightwolf MK11 Que también está muy buena Y gana Muy épica La verdad Oye, comenzamos con la segunda partida Bueno, ya me empieza tirando el hacha Este Nightwolf tiene una pinta Que tiene una inteligencia artificial Como el Joker Que te tira el hacha cada rato Así que como jefe Tiene pinta de ser bastante complicado Encima también hice el contador del tiempo Para ir Así que es bastante molesto Pero me gusta La verdad Me gusta Y bueno, a ver si podemos ya Quemar la Shang Tsung Perfecto Nos quemamos al Nightwolf Ahí está la asistencia del Nightwolf Que me tiró el hacha ahí Y el Quan Chi Que empezó a pegarme Eso es bastante molesto De hecho Así que va a estar Bastante complicado Comido este Nightwolf Como jefe Que no quiero No quiero ni experimentar La verdad Espero que no esté Pero seguramente va a estar como jefe Me congelan El Quan Chi aprovecha Pero antes de irme Antes que se me cabe el coso Hacemos un pensador De coma especial Perfecto Es que me gusta mucho Me gusta mucho Bueno, Quan Chi A ver si paramos un poco Con el sombrero Sacamos ahora el Shang Tsung Perfecto Los transformamos otra vez en Nightwolf Ahí está la asistencia Que casi me interrumpe por completo Pero no pasa nada Y bueno Yo ahora no me puedo ir Lastimosamente Ojalá poder probar La pasión del hacha Pero bueno Lastimosamente Este Shang Tsung Tiene sus límites Obviamente no podemos copiar La pasión por completo Pero así Los ataques Que bueno Para verlo un poco La verdad que está bien Así podemos experimentar Un poco en el Nightwolf Bueno, bueno No sé cómo Mi Dios se me estaba ocurriendo Pero bueno O sea como Tras el Shang Tsung Copiamos el Nightwolf Ojito Nightwolf contra Nightwolf La copia contra el original Tenemos el Fatal Blow Pero esperemos Mejor al Kun Lado Porque ahí tiene un ojito Ahí esquiamos Porque ahí este Nego no lo quiero hacer No quiero que se muera Así vamos a esperar A que A que venga Quan Chi Uy ahí perfecto Ahí viene Quan Chi Le hacemos el Fatal Blow Nada se ve muy bien Se ve muy bien el Fatal Blow Le pegamos un poquito Ahí metí el hacha No para que no me vaya Como sabes Nightwolf Es que lo usa Cada rato que lo tiene Lo usa cada rato Pero bueno Por acá Bueno me salvó justo La concreción La transformación de Shang Tsung Así que perfecto Vamos a salirnos Porque todavía quiero Experimentar un poco más Al Nightwolf La verdad que Es bastante épico Diría que me parece Igual de bueno Que Scorpion en el K1 Quizás un poco más De hecho Pero bueno La verdad que por ahora Me parece un increíble personaje Ok vamos a hacer Un versus De copia versus real Estoy también con un equipo Círculo de sombras Así que vamos a ver Si podemos ganar Esto siendo Nightwolf Círculo de sombras Con su equipo Ok Nightwolf Ahora si es un combate A muerte Ahora si te puedo matar Y bueno No te vayas Ahora no te vayas A ver Me deja congelado Voy a modificar Que tiene esta batalla La verdad que es bastante molesto Pero cuando llegue a vos Te voy a aplicar El romper del cuello Por acá Perfecto La verdad que es muy buena La verdad Es muy buena Es un ataque Me gusta bastante La remueve la espalda Perfecto Vamos a seguir Vamos a la Kitana Ahí le asiste El Nightwolf Del equipo enemigo Mi Nightwolf Como es comprado de feria No puede ser lo mismo Así que Así que estamos Un poco en de ventaja Pero muy perfecto Esquidamos el hecha ahí Y sacamos acá Un poco de escudo Para no morirnos Y ahora creo que Tiene alguna humedad Deja irme exactamente Me aplica el Tomahawk Que amemos de nuevo Al Nightwolf Perfecto Ahora si Con un lado Preparate Te aplico la de Shao Kahn En MK9 Perfecto A ver si esto lo mata Y si La mata Si lo mata Perfecto Se como el Quan Chi Y bueno Me aplica Me aplica Me aplica la suya A ver Creo que con esto Ya lo puedo matar A ver con el primer ataque Y bueno Creo que no Porque tiene el escudo Ese escudo La verdad que Bastante molesto Y a ver si Con un espejo ataque Más me da Y creo que no Porque se me da la transformación Y voy a hacer Bueno adiós Bueno adiós Me la acaban De reventar Ahora sacamos otra vez Al Nightwolf Copia Y creo que esto va a ser El remate final Nightwolf Lo siento Pero tenés que ir Al Gulag Y pumba Y pumba Y ese letal Estuvo bueno Ah no es verdad Que quiere el Quan Chi También Y de un golpe Se va Bueno bueno Miren a quien me encontré De vuelta A la 178 Bueno creo que Puedo hacer Una última batalla Contra este equipo Ok Última batalla Con el Nightwolf Para ponerlo definitivamente Sacamos al Jagen Zoom Perfecto O sea copiamos al Nightwolf Bueno ahí lo asiste Me están reventando Ojito No pasa nada Ok Creo que estoy En una grande ventaja Pero bueno Vamos a confiar En el Nightwolf Copia Humilde Hacemos un ataque Al Luka Vamos a hacer Cuanto le saca Creo que no mucho Porque soy bastante débil Pero no pasa nada Por acá Pumba Un masajito En la espalda No viene mal Y pam Perfecto Le dejamos ciego Último ataque Antes de que me vaya Bueno me tira el hacha A ver si se va el hacha Con la transformación De Shang Tsung Y no No se va el hacha Me la tiene que volver Y uno creo que estoy Medial correlado Así que Vamos a ganar Un poco de tiempo Alejate de acá Alejate de acá Alejate de acá Creo que me va a lanzar el hacha Vale No corre 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 Uy menos mal Es que vamos el hacha ahí Menos mal Sacamos el hacha ahí Para que nos ayude un poquito Menos mal que saque el Shang Tsung Porque si no no la contaba Bueno ahí tiene algo Se quiere ir Pero obviamente No se va a ir Bueno me tira el hacha Me la devuelve Y vos tampoco te vas a ir Así que tranquilo Bueno creo que estoy En un loop infinito Me parece que así No vamos a llegar a ninguna parte Pero bueno Si querés ir así Yo sigo Oh shit Me mató No me mató a Johnny Creo que cae Último Nightwolf Me recuperé la vida No se como Pero bueno Por acá le sacamos los ojitos Le rompemos el cuello Perfecto Masajito de espalda Pimba pimba Creo que estoy re muerto La verdad Creo que acá Esto no lo voy a ganar Ni en pedo Pero vamos a poner Toda nuestra esperanza Y creo que es que Le saco muy poca vida Le saco muy poca vida Oh no Creo que acabo No No Buah Pero bueno gente Esa fue la review Y gameplay Del nuevo Nightwolf Cibre de sombras Versión humilde Y de forma gratuita Ustedes también lo pueden hacer Si tienen un Jackson MK11 En su colección Y si encuentran a este Nightwolf Que la verdad Me sorprendió bastante No se si está mejor Que el Scorpion MK1 Yo diría que tiene Mejores cositas Como el tema De la apacidad de equipo Esa parte que te saca Una barra del poder Y te lanza el hacha Cuando entras al combate Es algo que lo puedes utilizar Aunque el Nightwolf Este a fusión cero Cosa que en Scorpion MK1 No pasa Porque si o si Si querés utilizarlo O para que te sirva Necesitas que esté A una fusión bastante alta Cosa que este Nightwolf Yo creo que tiene Un punto a favor Para mi también Este Nightwolf Es uno de los mejores Del equipo Círculo de sombras Quizás el mejor Liu Kang también es muy bueno Pero creo que este personaje Se lleva el trono La verdad Los ataques también Me gustaron bastante Es un ataque bastante gracioso Como le parte el cuello Al enemigo El final de la combate También me gusta Se ve muy bien El primer ataque Que no tenga ningún efecto Eso sí que me parece Medio malo Si tuviese poder ganado En el primer ataque Sería para mi Top tier de carta La verdad Pero en conclusión Me parece un personaje Igual o mejor Que Scorpion MK1 Muy divertido de jugar Te puede servir a fusión cero Y es re fachero Pero bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así No se olviden De que pueden dejar su like Si les gusta este tipo de videos También se pueden suscribir Si hay que no lo están Que apoyan mucho Y si no te querés perder mis videos Para que tu te notifique Puedes activar la campanita Te podés unir al Discord Que está debajo de la descripción El Discord oficial De la comunidad Y bueno Sin nada más que decir Espero que tengan Un buen día Y nos vemos en el próximo video Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.